hola qué tal amigos mi nombre es lisandro enríquez estoy por acá por las redes sociales en instagram como arroba lisandro h10 me pueden buscar también este edito lo pueden buscar en youtube lisandro enríquez hoy les va a hablar de un evento que se va a realizar en colombia en cúcuta específicamente para los que no saben llevo dos años o un poquito más viviendo acá radicado acá en cúcuta de acá compró ropa colombiana y llevo para venezuela y pasarela cúcuta 2019 cúcuta vivirá tres días de pasarela la capital del departamento norte de santander cúcuta vivirá por séptimo año consecutivo el gran evento de belleza denominado pasarela cúcuta los días 16 17 y 18 de este mes de mayo esta es una producción de la productora que me encanta esta productora néstor iván productora de verdad que son excelentes hace unos eventos espectaculares en el mismo se estarán presentando diversos diseñadores entre los cuales le voy a mencionar este mire john jairo ortiz de verdad que excelente a uno el diseño la calidad de verdad de la innovación de estos diseñadores colombianos y es sencillamente estupenda aparte de john jairo va a estar este diseñador que también me gustó mucho eduardo ruedas lo pueden seguir arroba eduardo ruedas ve miren la ropa eduardo ruedas que espectáculo de verdad que espectáculo innovación vanguardia calidad muy bonito esto va a ser recuerden el recuerdo para las personas que van a estar por acá en cúcuta los días 16 17 y 18 hay exposición y hay pasarela también van a estar de invitado a algunos artistas nacionales como claudia castro esta es una guerrera ya estuvo en el programa de canal 1 guerreros para las personas que de pronto no la conozcan claudia castro 91 pueden seguirlo en instagram también va a estar camilo también va a estar camilo beltrán él es un joven modelo animador por acá están algunas fotos de camilo muchos invitados vamos vamos a estar también viendo observando en pasarela cúcuta a mauricio aristazabal a istizabal mauricio estuvo recién en un reality show que fue transmitido acá en colombia de modelos y también va a estar paola garcía olaya ella trabajan y es bien una colombiana internacional paola también va a estar en pasar en la cúcuta 2019 así que la sugerencia de parte de mi persona alisandro enríquez es para que no se pierdan para que no dejen de asistir a pasar en la cúcuta 2019 recuerden seguir todas las redes que les mencioné en este vídeo espero les haya gustado recuerden que se les quiere bien se les quiere bonito y lo mejor es que se les quiere de gratis